Música Se juega el minuto 37 en el estadio de San Luis El club deportivo, más bien el delicia CFC Enfrentando al Milán de este lugar de San Luis Está ganando el equipo de Ligiano Tres goles por uno A punto estuvo el Milán de conseguir su segundo gol Este es un partido muy accidentado Bastante sucio juega el equipo de Milán En este momento luce el moro tirado en el terreno Lo bajaron, lo golpearon Quedan seis minutos por jugarse Se encuentra ganando el equipo delicia CFC Tres goles por uno A domicilio al equipo Milán De este lugar de San Luis En ese momento fue una falta A favor del equipo delicia CFC Ataj este lugar de San Luis A la falta de San Luis En este lugar A la falta de San Luis En ese lugar de San Luis En estos meses Puede que en este lugar No sé No sé No sé Cómo No sé nos queda ya un aproximado de 5 minutos por jugarse en la cancha de San Luis se impulsó Saúl, dejó nuevamente el norte llegó acá a peinarla como se dice para un saque de puerta que favorece al equipo del Milán del municipio de Manguera el defensa se impulsa en este momento hace caer el balón en territorio que defiende el equipo de Lisiano, el 17 dejaron para Adalid allí el Moro, la pelea palmo a palmo vamos a ver si puede alcanzarla pero en este momento hay un saque de mano saque de mano que favorece al equipo saque de mano que favorece al equipo de Lisias FC pero en este momento una vez más un jugador del Milán está tirado en el terreno no sabemos que fue lo que ahí pasó pero a lo mejor son calambres son tirones que ya reciente el muchacho del Milán han trabajado, han luchado pero el de Lisias FC se encuentra ganando el partido en el tiempo reglamentario ya quedan cuatro minutos y medio para que este partido termine donde se encuentra ganando el Atlético de Lisiano tres goles por uno el primer gol fue conseguido por el Popular Norte que en el partido anterior fue portero el segundo gol llegó en los botines de ¿quién hizo el segundo gol? el segundo bueno el tercer gol lo tuvimos en los botines de Daniel este muchacho es el ardillo el segundo gol lo hizo Saúl el jugador del equipo del portillo blanco pero que en esta ocasión defienden los colores de de lo que es hay un tiro de esquina tiro de esquina peligroso el portero salió en este momento a cazar mosquitos no lo encontró la elevaron pero el balón nuevamente pertenece al Delicias FC como ustedes pueden ver el Delicias FC a domicilio tiene acorralado a su similar de San Luis que es el equipo Milán ya quedan en el tiempo reglamentario ya quedan tres minutos por jugarse vamos a ver cuánto tiempo de reposición puede dar este árbitro que de paso ha estado bastante acertado se le han ido algunas pero han sido pocas la visión del equipo contrario ya bastante encendida no sabemos qué es lo que pedían en este momento allá nuevamente vuelve a la carga el equipo Delicias FC allá atacando por intermedio del Moro en este momento trató de cambiar la almiga no la alcanzó pero ahora si la tocó luego Saúl llegó para cabecearla impulsarla un poco más adelante ahora la tiene el Milán FC es un saque es un saque de mano que favorece a Delicias FC el Ardillo ya tiene el balón en su mano de paso al Ardillo le ha ido bien esta tarde buen golazo se quebró de cabeza como se dice entró bueno ahí está entrando otro de los jugadores que son nuevas contrataciones de este equipo este muchacho me parece que hoy es el primer partido le dicen al toro allá el balón está cayendo en terreno peligroso ahí la chocaron y a punto de convertir prácticamente el cuarto gol allá el portero en este momento se impulsa hace que el balón caiga en territorio que defiende el equipo allá la están peleando el delantero es el norte el norte ahí con mucha fuerza con mucho norte como se dice y ya solamente en el tiempo reglamentario mis estimados solamente nos queda minuto y medio por jugarse vamos a ver cuánto pueda otorgar el el central este estacionamiento de balón detener el partido por un momentito le favorece al delicia gfc porque se encuentra ganando tres goles por uno allá se está incorporando bueno el tiempo reglamentario se terminó ahora ya es tiempo de reposición lo que el profe entraría allá se impulsa le pega el portero salió y pudo sacar el balón desde ese lugar Saúl Saúl la envió nuevamente allá Dalil se le fue el balón el cabito es el que está allá en esa zona allá el cabito muy certero por lo menos consiguió un saque de manos a favor del equipo contrario luego ahí el balón ya cae en territorio pero David David ahí la tira para donde el mono vamos a ver qué pueden hacer en este momento está avanzando el norte a punto estuvo de convertir el cuarto gol pero bueno realmente el tiempo se le fue ya hay un minuto y medio de reposición no sabemos cuánto más tres minutos entonces estaríamos pensando que falta minuto y medio pero ahí la están peleando vamos a ver qué puede hacer al norte por ese lado ya están prácticamente queda un minuto por jugarse vamos a ver si ya el partido ya lo tiene ganado ya lo tiene en la bolsa ya tiene los tres puntos en la bolsa del delicia jefe c y no se conforman todavía continúan buscando el siguiente gol que pueda darles una comodidad una tranquilidad en este encuentro allá está bailoteando jugando el moro la ha llevado a la esquina el moro tiene experiencia ya los tiene en la esquina sabe que está ganando terreno mientras la tiene ahí el portero nuevamente ahora la recoge ahora ya tienen precisión los del equipo milán tienen que ser precisos están haciendo caer el balón en territorio que defiende pero nuevamente el equipo delicia no va el moro la colocó vamos a ver si el número 9 puede encontrarse con ella el norte está peleando fuertemente el portero sale a recoger balón la tira hasta donde está su equipo contrario pero ahora nuevamente el toro ahora el moro anda peleando allá sabe que que bárbaro sabe que le quedan los últimos minutos y el tiempo de reposición se fue los 3 minutos se fueron y un minuto extra todavía 4 minutos de reposición ha dado el árbitro ya gracias a usted por estar con nosotros gracias por hacerse acompañar de la cámara viajera por supuesto ya el árbitro dio 5 minutos de reposición ahí como puede David la conduce David la lleva se la dejó al toro el toro consiguió bueno terminó 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 el partido terminó el encuentro el delicias cfc volvió a imponerse volvió a ganar en esta ocasión tres goles por uno y lo hizo y lo hizo a doble el partido y lo hizo lo hizo ¡Gracias por ver! 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 Aquí tenemos a uno de los goleadores de la tarde, Norte, tus palabras para la cámara viajera. Pues ahí estamos, logramos nuestro objetivo y ahí estamos. Ahí hay felicidades a todo el equipo que mostró todo lo que pudo. Ahí estamos. ¿Jugaron como lo tenían planificado? Jugamos, lo aplacamos al fútbol de ellos, el pelotazo. Nosotros jugamos más al toque. Al final lo que cuenta es el triunfo, ¿verdad? Correcto. Ahí estamos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!